No, lo nuestro es algo aparte y la cama fue testigo De todas esas noches, de todos esos gemidos Todavía escucho tu voz cerquita de mi oído Más adelante vive gente, pero no me he movido Sigo estancao en tus recuerdos perdidos El DM explotao, pero las dejo enleído Mis letras siempre tienen tu nombre y apellido Viviendo con mil preguntas, el lápiz sin punta De todo lo que escribo, ma tú tienes la culpa Llevo años pagando la misma multa Tú eres ese mal que no sé por qué me gusta El no poder olvidarte me frustra Te lo juro que me frustra Pero si me llama, le llego volando En la Mercedes, voy casuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llama, le llego volando En la Mercedes, voy casuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llama, yo le caigo en el AMG Baby, pa' terminar lo que a mitad dejé En la cama hicimos una serie, pero no pejé Y aunque me alejé Sigo viendo tu cara cuando a otra se lo pongo Si todavía tengo tu wallpaper de fondo Ando sin saldo a vida, nadando en lo hondo Yo siento tus latidos aunque me quede sordo Y dime tú, ¿cómo es que se sana este dolor? Si ya lavé las sábanas, pero siguen con tu olor Y yo solo pido Sentir de nuevo tu calor Ya probé unas cuantas Pero extraño tu sabor Así que si me llama, le llego volando Todo es mejor si ignora lo que andan comentando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Oh, 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 oh Gracias por ver el video.